Yo no tengo ninguna novedad, o sea, estoy a la espera de que el Consejo Liberante se despida sobre el pedido de excepción que ha hecho el supermercado Día, ¿no es cierto? Yo no quiero adelantarme y ordenar una demolición o un desarme de algo que han construido demás, porque eso ahora está paralizada, han respetado la paralización, nosotros pasamos a controlar todos los días, se ve desde afuera, así que es muy sencillo, por lo menos hasta ayer habían respetado la medida que ellos respetan, la medida de paralización de esa ampliación, yo voy a seguir esperando, pero es esencial para mí que el Consejo Liberante conteste sobre la excepción y bueno, saben que tienen que comunicarme a mí, hasta que no suceda eso no puedo mover otra cosa. ¿Cuántos días ya lleva esa hora paralizada? Bueno, aclaremos que lo que está paralizada es la ampliación, que pusieron unas columnas, el resto ellos siguieron pintando, haciendo cosas de mantenimiento, no sé, que eso no está paralizado, lo que se paralizó es la ampliación, bueno, no lo tengo presente, pero debe hacer como 45 días, 60, quizás, no sé, la verdad que no lo tengo presente ahora. La objeción que puso sobre el supermercado Día, el supermercado mundial, ¿usted la vio? No, no, no lo vi, sé que hay alguna actuación con algún letrado incluso acá de la ciudad, pero a mí no me ha llegado nada, ni corresponde tampoco que me llegue, ¿no es cierto? Es un comentario que me han hecho en el municipio. ¿Qué se sabe? ¿Cómo va a continuar todo esto? No sé, creo que el Consejo Liberante tiene que expedirse indudablemente, porque estamos todos frenados esperando esa resolución, por lo menos de mi parte. O sea, no se puede tomar ninguna medida. No, lo que había que tomar ya se tomó, que la paralización, ¿no es cierto? Para que eso no se avance, o sea, se hizo cesar la falta, digamos, en el estado en que estaba, la están respetando, repito, así que yo estoy a la espera de la resolución del Consejo Liberante, indudablemente que si la contestación del Consejo Liberante es que no le hacen lugar a la excepción, ahí sí voy a tener que hacer la resolución ordenando el desarme de esa parte, ¿no es cierto?, que hoy está paralizada. ¿Cuántos metros son exactamente lo que han construido de marca? No, no lo sé porque justamente la actuación que yo tengo es por haber hecho eso sin los planos, así que esa es la razón de la paralización es que no han presentado los planos, yo no intervengo en el tema de si el supermercado está excedido en metros o no, la actuación que yo tengo es porque como cualquiera de nosotros, si queremos hacer una ampliación en nuestra casa o en un local comercial, primero debiéramos pasar por el municipio y presentar los planos correspondientes, esperar la aprobación de esos planos y recién comenzar la obra. Eso nunca apareció. No, no sé si en estos últimos días la obra privada cuenta con esos planos, hasta que yo tomé esa medida no había sido así. O sea, el supermercado sigue sin poder abrir. Sí, no, indudablemente no va a abrir, supongo hasta que el Consejo Liberante dé esa contestación, pero estamos todos pendientes de esa resolución. Gracias.